A bañarse después de esto Yo me baño siempre Te acostás en el sillón y te morís, desmayado Me da una siesta Se desmaya del sueño el gordito Pasa que acostarte con respiración te hace mal Después te salen los granitos, por eso es El mar me lo recuro los granos Si Es que en realidad no eran granos, eran sarpullidos Es la testosterona ¿Se ve ahí?